Allá soy el parqueandrís, mis velas, mis mapeas, y llegas en un ser, los muestras y me revelas, en cambio yo te quiero como lo cualquiera. Aléjate de mí, que nada les aumento, mi fruto de ilusión es todo lo que tengo, mi fruto de ilusión es todo lo que tengo, lo que hago y lo que hago, rompiendo el corazón y el cerebro. Yo todo lo que tengo, lo doy con las ramas, y nunca me te dejo a ver si me aman, pero en mi corazón, tan solo una semana, y luego siempre extraño de lo que sea de él, y de la cagaña. Me quito la cabeza, por un buen amigo, hoy en un millonario, mañana vestido, y de mi dolor, a nadie se vestido, por eso nadie sabe que yo estoy en el año, cuando estás perdido. ¡Joder! ¡Joder! y vamos con esto y dice y 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